El es del... ¡Noooo! ¡No, no, no! ¡No puta... ¡Y somos los dos campeones de la liga, taylee! ¡Suscríbete al canal! Si ahora sí podemos hacerlo Ok, según a lo que entiendo Primero tiene que salir este Este que está aquí, no ese no Ese, el que está aquí a la izquierda Para poder hacer Lo que quiero hacer más adelante Y es como que ¡Ay, dispara! ¡Puta madre! ¿Por qué no disparaba? Vamos a hacerlo así Espero que Ahora sí salga Esta cosa De mierda Vamos hacia arriba Bien, aquí Vamos a ver, vamos a ver Esperemos un poco Y es como que ¡Qué! Oh, sí lo hice Oh Muy bien Así es Así que Voy a pausar Y regreso cuando estas cosas estén hacia arriba Así que Vuelvo Ok, ahí vienen Vienen a toda velocidad A 100 por hora Pero bueno Aquí los esperaremos Y es como que Ahora Oh, sí No mames Maldición Maldición Bueno Pauso cuando esté Allá Adelantillo Y regreso Bien Ya mero Llegamos Ya mero Llega esa cosa Ya mero Ya mero Pero ya mero De aquí a mañana Ahora Ay, no Ok, estamos aquí No Si me pudo matar Esa maldita mierda No puede ser posible Bueno Lo voy a hacer de una Para los que no lo han visto ¿Cómo se hace? Y bien Y bien Muy bien Y bien Bueno Y bueno ¿Cómo están estos días? Yo estoy un poco cansado Ahora que me he cambiado De casa Me levanto un poco Más temprano Para ir a la escuela A las cinco y media De la mañana Y Eh Dirían No sé Ah, yo me levanto Más temprano Que quién sabe qué Pues Bueno Yo estaba acostumbrado A levantarme a las Eh Seis Seis diez De la mañana Y a ese horario De las A ese nuevo horario De las cinco Que me levanto A las cinco y media Si me pesa un poco Pero Ahí lo estoy Lo estoy Este ¿Cómo se puede decir? Lo estoy Superando Poco a poco Acostumbrándome Y bueno Pero eso no importa Porque todavía tengo Ganas De grabar Videos Y más Ah, y bueno Vi myself Y bueno Vamos hacia abajo Y la maldita mierda No llegó Ok Regresamos Veamos ahora A ver si me sale Esta maldita cosa Ahora No te quites No te quites No te quites Mierda Maldita sea Oh Fuck Bueno Les seguía platicando Bien Ahora Más que nada Estoy cansado Porque estuvieron Un poco Enfadosas Las clases Que tuve hoy Un poco aburridas Bueno No poco Sino muy aburridas Y a veces Cuando es aburrida La clase Te cansa más Porque No sé La verdad La mera verdad Porque Pero sí Te tiendes Te tiendes A cansar más Sobre todo La vista Pero bueno ¿Qué más podemos hacer En las clases Más que Estar ahí Y ahorita Pues voy a aprovechar A grabar un poco Antes de irme a dormir Un rato Porque más tarde Voy a ir a A entrenar A practicar deporte Y bueno Pues No viene nada mal Un poco De grabación Ahora Cambia de mono Cambia de mono Ok Ok Oh Uh Ja No me diste Uh oh Eso es malo Eso es malo Eso es malo Eso es malo No 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 Puta madre No te di Corre de aquí No 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 es parte Muere 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 Ah fuck Bien No, 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 no No Maldita sea Bueno Pausa Y bueno, pues regresamos aquí Y estamos de Vuelta Lo bueno es que aquí puedo hacer esto No, 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 no Tú moriste Corre Ay, qué pedo que eso no Corre, corre, corre No, 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 no Y se murió Se murió, se murió, se murió Bien Y díganme, ustedes no llegan cansados de su escuela Tal vez por las clases O tal vez porque jugaron mucho Hicieron mucho deporte en la escuela O porque hoy en día no tenían ganas de ir O por qué Díganme ¿Por qué llegan cansados? No mames, no puede ser que me haya muerto No puede ser No puede ser Bueno, pauso y regreso Muy bien, estamos de vuelta Aquí Y vamos a continuar Pasando esta maldita cosa Oh, Dios ¿Es neta? ¿Es neta, maldita mierda? Ah, matenme por favor Mátenme Mátenme Ya llevo siete minutos y medio Más No puede ser posible Dios mío, Dios mío Dios mío, por favor Ya Déjame pasar aquí Déjame Por favor Yo sé que tú quieres Dejarme pasar Oh sí Oh sí Oh sí Corre Y hacemos Seguir Hay una moneda Izquierda a la derecha Izquierda a la derecha Vamos a la derecha Oh sí ¿Qué hay hacia acá? ¿Y qué para acá? Creo que lo mismo Bueno, vamos Vamos a la derecha Para A B ¿Qué podemos Hacer hacia acá? Ah, me morí Se me laggeó Esta maldita Mierda Veamos Vamos a hacerlo Calmados Calmados Aquí Saltamos Aquí Espérate Aquí Yo Aquí No puedo Llegar Fuck 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 Muy bien Creo que para abrir ahí Donde está la moneda Necesito matar a todos Los malos Así que eso será Tan comido Para mí Eso espero No la La madre No puedo ni pasar eso No la neta No, no creo No creo poder matar A todos los jefes A todos los jefes A todos los malos Pero bueno Lo intentaré Por el bien De la humanidad Nada Solo para agarrar la moneda Ay, ay, ay Ay, ay Espera, espera Calmado Bien Aquí Luego decimos A Cedi Calmado, calmado Corre Para acá Ay, güey Cuánto son Muerte 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 Ah, muerte Bien Te muriste Oh, sí Y aquí Viene lo difícil Aquí le vamos a hacer Oh, sí Otro más Otro más Oh, sí Ahí hay uno Vamos a hacer Save Antes que nada Y Tocamos otro botón Oh, sí Vamos hacia abajo Y Tenemos otro ítem Vamos hacia arriba Claro, si salta Esta maldita mierda Bueno Este Lo pasamos un poco Más rápido Y eso es bueno Vamos a hacer Save Y No mames No llego al Chapter 6 Es neta Bueno, tal vez Hay aquí ¿Qué hay aquí arriba? Ah, ok Ok, aquí Donde estaba Ludor Si no mal Recuerdo Maldita sea Creo que sí Bueno Si no mal Puta madre No puedo ni llegar Oh, la estrella La estrella Vamos a salvarla Vamos Todavía estoy en el Chapter 5 O ya estoy en el 6 Ya ni sé ¿Qué eres tú? ¿O quién eres tú? Mi nombre es Alastor Yo soy Un Consultante Del 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 ¿Cómo se puede decir? The God of Light No, bastón no es Bueno, pongámosle Del arma de la luz ¿Y dónde está Ludor? Yo necesito decirte Antes de que pelees Contra él Algo Antes de que Killer Tú tienes El El cristal De vuelo El que está Para volar Dice Dice el cristal Lo puedes usar Infinitamente Las veces que quieras Pero Te costará mucho poder Oh Bienvenidos Descendientes de la luz Ludor Experience Mi nombre es Ludor Experience Tú Tú eres el chico Que ¿Sabe qué? Que le dio los poderes especiales a Dark Storm Eso es correcto Eso es correcto Pero Yo lo visité Yo visité El bosque Por otra Propuesta O por otra cosa Yo Después yo obtuve el cristal En el bosque Justo cuando Me topé Con Dark Storm Cuando Cuando hice A Dark Storm Más fuerte Eso es Curioso Así que Tú Dónde Dónde están Los Los otros cristales Yo encontré Tres De los Seis cristales Uno En el Chew Forest En el bosque El segundo En la torre Asiente Y el tercero En Skypolis Así que ¿Por qué Atacaste a mi tribu? Si Yo mandé A los opositores Que Para que tomaran El cristal De la luz Rayquaza Se Apoderó Del cristal Pero No sé Qué Diga Del cristal Del vuelo Tú Aquí Ahora No Encontrarás Otro Obstáculo En tu Camino Ah Ya me Canse de Estar Traduciendo Todos Han fallado Uno Uno tras Otro Bueno Pero ahora Collector Murió Él Era El único Opositor Era Tengo otro amigo O un amigo Collector Se sacrificó Por nosotros Para que te detuviéramos Él quería Él quería Que te detuviéramos Lo que sea Tú estás equivocado Ludor El arma De la oscuridad Tú quieres Revertir A toda Criatura De la luz En otro Opositor Tú estás Equivocado Rhin Es Bueno Él No afecta O sea ¿Qué? Rhin El arma De la oscuridad Digamos Digamos que Estás usando Correcto Pero Tú 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 no eres El universo Collector Murió Y ya No existió ¿Saben qué? Ya me cansé De estar Traduciendo Así que Vámonos Ok Creo que Se viene Una Pelea Ok Vamos Ok Eso ya no me gustó Más Más Se los Dan Eludor Experience Vamos a pelear Contra él Oh Si No Espérate Ok Y bueno Gente de YouTube Espero que les haya gustado Esta parte de I wanna be Myself Donde estamos Por pelear Contra Ludor Ludor Y esto Lo dejaremos Para la otra parte No traducí tanto Pero Hay algo Le entendimos A la historia Así que Daré manita arriba Si te gustó O manita abajo Si no Te invito a suscribirte A este canal Y déjame tu comentario Abajo de este video Yo soy Pyrox Y nos vemos Para la otra Gracias por verme Cuídense Adiós Yeah Yeah